Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vengo a hablaros de Fine Tuning otra vez, QLORA, y siguiendo con unos otros vídeos que he subido al canal anteriormente que trataban de hacer Fine Tuning con Pro-Engineering o que trataban de hacer Fine Tuning usando LORA y usando tu propio dataset y vimos cómo se podía personalizar un modelo con lo que pudiera ser tu propia data o cómo podíamos mejorar que el modelo realizara una tarea de una forma más eficiente, especialmente con distintas técnicas de prompting. De todas ellas hubo una que particularmente a mí me dejó bastante decepcionado utilizando modelos de tamaño medio o pequeño como pudieran ser el Lama 2 o el Mistral 7 billones que uno pensaba que podían, con todas las técnicas que incorporan, podían estar a la altura de lo que pudiera ser GPT 3.5 Turbo o GPT 4. Y bueno, pues quedó como una espina clavada en el tema de lo que era el Chain of Thru, lo que es el razonamiento, pues es algo que todavía los modelos, por grandes que sean, pues bueno, están ahí, que están haciendo, lo empiezan a hacer bien, sobre todo especialmente los grandes modelos, los comerciales, podríamos decir, pero vamos utilizando modelos como el GPT 3.5 o el GPT 4 o otros modelos, pero siempre modelos muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, con la introducción de las nuevas técnicas, pues bueno, uno puede llegar a pensar que, pues puede tomar un modelo pequeño y utilizando, pues una, una técnicas como el Lora o Culora y utilizando una, una GPU doméstica como, o una accesible como la que uso normalmente en el Colab Pro, una A100, pues puede, se podría uno hacer un fine tuning de un modelo de estos que son, digamos, asequibles en temas de tamaño y que, bueno, pues en una de estas tareas se la podía llegar a hacer con la misma calidad que la hace uno de los modelos grandes en los que han invertido millones de dólares y muchísimo tiempo. Pues bueno, también tengo que decir que de esto estuve informándome, aquí os he puesto una serie de links de que están todos relacionados con el chain of truth y, bueno, este que ya os lo he publicado en alguno de los vídeos anteriores de que los LLM son cero short reasoners, ¿no? Y bueno, como con la, con la palabra mágica o la frase mágica de let's think step by step, bueno, pues mejoran, mejoran mucho en la respuesta que te dan y parece que están pensando o razonando como un ser humano. Bueno, después de leer un artículo bastante interesante de este señor que te os pongo aquí abajo, que hizo un experimento con el Lama 2, que es que yo lo he replicado parcialmente con el Mistral 7b, pues bueno, él llega a la conclusión de que vaya, en principio mejoran un poco hacer un prompt tuning en uno de estos modelos pequeños, cuando digo pequeños son 7 billones de parámetros, mejoran el performance en una tarea concreta, pero vamos, no llegan a lo que pueda ser un GPT 3.5 o un GPT 4. ¿Por qué? Bueno, pues puede ser que los millones de parámetros cuenten, ¿no? Y yo creo que esa es la misma conclusión que al final he sacado también yo. También este resultado queda concretado, o sea, queda refutado también por otras investigaciones que están haciendo y que os las apunto aquí, en estos dos papers, Defaults, Promise, Optimitating, Propietary, LLEN, y otro que se demostró también con un modelo que ahora también está bastante de moda, ¿no? Que es el Orca o el Mini Orca, que bueno, que da muy buen resultado, pero al final, lo he dicho, no se pueden esperar milagros que es el resultado final de todo esto de modelos con tamaños pequeños, por lo menos de momento, ¿no? Y incluso utilizando las últimas técnicas de cuantización y personalizándolo con Curate Dataset, ¿no? Con Dataset que están especializados en el tema, pues vais a ver que, bueno, que milagros no hacen, ¿no? O sea, en definitiva, que mejoran a pérdida también de si lo especializas normalmente en una tarea, pues pierde normalmente el modelo la habilidad de contestar adecuadamente las otras tareas para las que fueron entrenados. Y eso lo podéis comprobar con este ejercicio que vamos a hacer aquí, ¿no? O sea, el Mistral 7B Instruct B2, ¿no? Que fue entrenado para una serie de tareas con una serie de datasets de distintas tareas. Yo lo especializo en este ejercicio para COT y, bueno, mejora el COT y, bueno, y reduces el Memory Footprint también, que es importante, pero luego a costa de perder, como se dice, la capacidad del modelo de responderte en otras tareas. Y, bueno, al final quedas un poco, digamos, disolucionado con el performance que da el Mistral y que luego podéis seguir el de Lama 2 con de 7 billones también, que es esencialmente lo mismo. Mejoran, pero cuando le preguntas una cosa un poco complicada, el modelo es incapaz de darte una respuesta correcta. Bueno, para entrenar el modelo he usado este dataset, que es un dataset que tenéis disponible en Hugging Face. Lo ha creado un señor que no recuerdo cómo se llama. Está aquí el... ¿Cómo se llama? El LeanAlCase. Bueno, el LeanAlCase. El Repositorio tiene el LeanAlPaper también y lo tenéis disponible en Hugging Face. Este dataset se creó para hacer un... para crear un... para sacar un papel, un papel de investigación. y bueno, está diseñado con partes de otros... de otros datasets y especializado en el tema Chain of Thru. O sea, le podéis echar un vistazo al paper y a la documentación y bueno, ahora veremos también unos ejemplos y veréis de qué se trata. instalamos las librerías como siempre estoy usando Collab Pro con una A100. El tipo que hizo la otra prueba con el Lama 2 le cabía el modelo en una T4. A mí no me cabe en una T4. Es un poquito más grande el Mistral y bueno, necesitas una A100 aunque no la llegas a... a como se dice ocupar completamente, ¿no? A no ser que no cargues el modelo con cuantización que entonces la desbordas. Bueno, cargas las librerías que necesitas, la versión de Transformers, bueno, esto era algún problema que me dio anteriormente. Aquí tenemos el modelo que voy a utilizar para hacer el Fine Tuning. El Mistral 7B Instructors ya está... ya está... es un Fine Tuning de la versión 1 y que ha sido entrenado en una serie... o sea, en múltiples tareas, ¿no? Os recono... ellos recomiendan que construáis los PRONS de esta manera, o sea, que bueno, utilizaremos las recomendaciones que dan para crear los PRONS, ¿vale? O sea, que este modelo ya ha sufrido un Fine Tuning. Ahora le vamos a hacer nosotros uno adicional para especializarlo, si cabe, en el COT. ¿Vale? Bueno, entonces, como siempre usamos 1DB, o por lo menos yo lo uso, vosotros decidís si lo queréis, si queréis usar la plataforma Weight and Biases o lo podéis dejar en el propio Collab, la CPU, perdón, la GPU. Utilizamos Bits and Bites Confit, aquí tenéis una explicación de lo que es Qlora, utiliza el tipo de data que se describe en el paper, que es el 4 bits Normal Flow, que es una optimización del 8 bit, en definitiva que reduces a la mitad, o sea, lo que es un Flow de 32 bits lo reduces a 4 bits, ¿no? Como os decía en vídeos anteriores, esto no lo puedes aplicar a todas las layers, solo se puede utilizar y no se puede aplicar a todo tipo de modelos, especialmente esto está diseñado para LLMs, ni siquiera no tengo tan claro o no he encontrado información de que lo podemos aplicar a los Video Transformers, solo se puede aplicar por lo que he leído a Language Models, no se puede por qué, por la distribución de los tokens que tiene que ser una distribución de tokens que sigue una normal distribución, pero bueno, muy interesante porque al final te reduces todavía más si cabe el Memory Footprint y de un Flow a 32 a un que utilizas 32 bits pues a 4 bits por parámetro, ¿no? Esto te vale como hablábamos, no solo para la carga del modelo y lo bailéis abajo, que he intentado cargar el modelo sin la cuantización y bueno, desborda la memoria, no solo te vale para el training o el fine tuning, también te vale para la inferencia y durante el training obviamente porque reduces el Memory Footprint pues tienes más capacidad en la memoria pues para el entrenamiento y también reduce el número de bits que necesita carapadámetro durante el training. De esto ya hemos hablado en otros vídeos anteriores pero bueno, os hago solo un refresco de lo que es esto. Bueno, creamos la configuración para la cuantización para CULORA, cargamos el modelo, ¿cómo se dice? Efectivamente, cargamos el modelo. Si nos vamos aquí al Transformers y os vais a Files and Versions, si echáis un vistazo el modelo tiene en total aproximadamente si tomamos los 6 tensors unos 15 gigabits de memoria, ¿vale? Pues esto que y este modelo ya está cargado con B-FLOAD o con B-FLOAD o con FLOAD existing, o sea que ya ya está optimizado con un tipo de dato que es inferior al convencional, o sea, ya ocupa solamente la mitad de lo que debería ocupar con el FLOAD32, o sea, este modelo en versión cruda si utilizara si utilizara FLOAD32 ocuparía unos 30 gigabits de memoria aproximadamente. Si veis aquí después de cargarlo con la cuantización, con la librería bits and bytes y con el tipo de dato NF4 estamos utilizando solamente 4 gigabits de memoria. Esto, como se explicaba en los vídeos anteriores, bueno, pues esto, o sea, esta reducción del tamaño viene con un precio, o sea, y el precio es que pierde performance, ¿no? O sea, el arte de crear una configuración adecuada para CULORA pues requiere de bastante conocimiento, primero, de cómo está diseñado el modelo y segundo, que también no hay magia aquí, o sea, los modelos grandes que están entrenados con millones de parámetros, con cientos de CPUs o miles de CPUs, pues bueno, aquellos modelos pues están haciendo uso pues de toda esa información y todo ese despliegue de medios, cosa que aquí para poderlo hacer en un entorno más pequeñito pues lo hacemos a un precio que va a ser como vais a ver más adelante que bien que aunque el modelo mejore pues no los resultados pues te pueden dejar un poco decepcionado en pocas palabras, ¿no? Pero bueno, esto al final como os digo esto seguirá, hay muchísimos estudios en marcha, muchísima gente investigando el tema, estos temas y seguramente en breve pues veremos que hay nuevos tipos de datos, nuevas técnicas que nos van a permitir pues acercarnos más y más a los a los a los a los resultados que se están obteniendo con los con los modelos grandes, ¿no? Esta reducción de la memoria pues nos va a permitir hacer un fine tuning de un modelo de 7 billones de parámetros que es un modelo bastante respetable de última generación en una memoria a la que tiene acceso cualquiera que tenga pues 40 40 dólares al mes para gastarse en el en el Collab Pro que no los gastas completamente que ya veréis aquí que esto tarda la el fine tuning va a tardar menos de una hora y bueno pues eso es un coste muy muy razonable ¿vale? bueno cargamos el el tokenizer lo dicho el dataset que está en el repositorio que os indico en este link lo podéis bajar de Hugging Face el dataset tiene un millón ochocientas mil ejemplos de 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 tareas de de razonamiento aquí lo paso a pandas miro que todas las solo esto es una comprobación de que todas las tareas que tenemos son cot pero bueno y aquí veis un poco cómo está organizado entonces le da una esto es el digamos el la source la como se dice la pregunta y como la descripción de la tarea aquí está el target que es la respuesta y aquí está el racional ¿no? si os acordáis de lo que era el chain of through pues era crear un pron en el cual le dabas un ejemplo de cómo se hacía un razonamiento y le hacías una pregunta pues aquí le está ayudando aquí le da un contexto le contesta la pregunta al target es for plans ¿no? y luego veréis cómo vamos a crear el pron y le indica cómo se llega a este razonamiento si veis en el en el en el repositorio hay un millón ochocientas cuarenta mil entradas en el dataset referentes a mil sesenta tareas diferentes o sea no solo son razonamiento de temas matemáticos o de preguntas que le puedas hacer como las que veremos al final hay un montón de cosas que no he probado ¿no? pero bueno para que os hagáis una idea por eso veis este ejemplo uno de los que he tomado este es el primer ejemplo del dataset ahora veremos otro una vez que creemos el pron ¿no? aquí vemos el número de las columnas que tiene el dataset los números de registros aquí es como creamos el pron con el principio de instrucción y lo como lo vamos a hacer que leas la instrucción y me des una una respuesta el source que es el contenido de la pregunta el racional para el racional o sea la cadena de lógica que ha utilizado el humano para contestar las respuestas y la respuesta que es el target y aquí finalizamos la instrucción o sea uno cualquiera que toma del dataset del ejemplo 35500 pues lo tenéis aquí miras la instrucción las opciones y la respuesta ¿vale? aquí está la respuesta si os acordáis ponemos el racional y luego la final respuesta que debería dar el modelo que es no aquí hacemos un que mapeamos o sea creamos la columna text en el en el dataset esta es la que luego vamos a hacer vamos a pasar por el tokenizer aquí borramos todas las que eliminamos todas las columnas que no son necesarias aquí miramos la columna text que en principio hemos creado el prompt con todas de todas las las filas de todas las rows del dataset aquí estamos simplemente mirando la configuración del modelo Mistral para saber cuál es la máxima el máximo embeddings que que acepta el modelo ¿para qué? para hacer padding y si es más largo que eso el prompt pues lo cortamos a 32.768 que es lo máximo que nos acepta el Mistral 7B aquí hay hay un procedimiento para buscar dependiendo del modelo que sea pues podréis tener esa información en una en una de estas tres entradas del diccionario pero bueno si imprimís el config lo vais a localizar rápidamente ¿no? porque es bastante evidente y self o sea que se entiende por sí mismo la descripción del atributo y te dice cuál es la máxima el máximo embeddings que soporta el modelo entonces aquí lo que hacemos es tokenizar y luego comprobamos el tokenizer lo que va a hacer es transformarnos todos los prompts en un embeddings de máximo el máximo que tiene el modelo y si es más pequeño pues lo rellenará con el padding y si es más largo pues no normalmente lo cortará no no teníamos de estas maneras lo tengo en otro en otro notebook que os lo pasaré también en el en el vídeo no teníamos prompts que llegaran a este a este tamaño bueno aquí solo hacemos una comprobación esto prácticamente es innecesario pero bueno la se hace aquí hacemos tenemos una semilla para que se pueda repetir el modelo aquí hacemos un freeze de los parámetros del modelo aquí estamos buscando las capas lineales porque bueno si habéis visto otros vídeos del canal lo mismo estamos buscando las capas que son lineal 4 bit porque hemos cargado el modelo con la cuantización y porque buscamos las capas de 4 bits en principio tú puedes aplicar LORA a todo el modelo pero bueno o a casi todo el modelo pero bueno no es óptimo al final si la aplicas a todo el modelo entonces lo estás entrenando de cero y segundo hay algunas capas algunas layers que no puedes no le puedes aplicar el LORA porque por ejemplo las bus normalization layers tú no puedes aplicarle el LORA por la definición de la propia de la propia capa vale entonces bueno aquí en el en el documento original aplican el 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 LORA a todos los LORA no QLORA a todas las a todas las capas lineales yo no lo voy a aplicar a todas yo lo aplico a 4 solo normalmente en el en el Mistral las aplicas a la QPROC a la WPROC a la KPROC y a la OPROC las otras las dejamos fuera de la de la de la de la optimización o sea las dejamos con los parámetros originales del Istruz B2 aquí hay encontrar otro otro documento que 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 está muy bien que de otro investigador que que también está hablándonos de bueno cuáles son los parámetros adecuados para para la configuración del LORA esto también hay un montón de 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 investigaciones y de discusiones cada modelo tiene 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 pues sus parámetros adecuados también diferentes capas como hemos hablado también en otros vídeos hay diferentes tipos de de agrupaciones de las de las capas de atención de cómo como esto depende de la arquitectura del modelo no se están utilizando unas técnicas y en otros otros por lo tanto estos parámetros por eso os decía también anteriormente hay que saber la estructura y la arquitectura del modelo para poder aplicar correctamente esto aquí si os leéis este artículo que os pongo aquí este este hombre este equipo dismitifican bastante todo esto y bueno nos dicen un poco al final de que los parámetros el ranking el ranking ya en el propio papel que hablan de Lora describen que más allá del 16 no es eficaz no es no tiene ninguna eficacia y mucho y muy abajo o sea un R de 2 o de 4 pues es prácticamente no hacer nada con el modelo porque estás reduciendo las matrices demasiado entonces aquí vamos a aplicar el el máximo que recomienda el papel que son 16 y luego aquí hay otra discusión siempre abierta con el tema del alfa que esto es un parámetro que amplifica el ranking y bueno por los documentos que he leído lo vamos a dejar a uno que es aplicar el mismo Lora alfa igual al ranking porque bueno todavía no he llegado a una conclusión clara de cuál es el alfa adecuado por más que leo en esta prueba uso 16 he probado antes con 32 incluso con 64 o sea esto es amplificar el peso de las matrices de ranking pero bueno los resultados han sido igual de decepcionantes por decirlo de alguna manera en los resultados finales y lo dicho hay que conocer muy bien la arquitectura del modelo para poder diseñar o poder especificar estos parámetros de forma completamente adecuada aparte de saber y entender exactamente qué es lo que hace los dos parámetros bueno los dos y todos los otros parámetros aunque estos son bastante más obvios porque Lora dropout es lo mismo que un dropout y el bias es que utilices una inicialización con bias o que lo dejes los parámetros como están entonces pues bueno los otros son quizás un poco más evidentes y más fáciles de entender cómo afecta el ranking y el alfa al 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 training al fine tuning pues hay muchas discusiones abiertas y no yo lo que veo es que no hay un consenso claro de cómo se tienen que aplicar por más que el papel era bastante digamos claro y ya daba unas guidelines pero claro aplicado al modelo con el que se hizo el paper luego tú esto lo vas a aplicar a otros modelos que han salido posteriores y lo primero como os decía han aplicado otras técnicas adicionales que aparte del 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 hora que son las de optimización de las capas de atención y bueno esto no se probó cuando se sacó cuando se sacó el hora no se probó con estas nuevas capas que ahora están incorporando las modelos como el mistral por lo tanto bueno hay una interrogante aquí de cuál va a ser la efectividad de estos parámetros que están diseñados con cuando no habían estas otras técnicas aplicándolos a modelos que si las usan bueno aquí obtenemos el modelo que con la con la configuración Lora y aquí hacemos un cálculo de los de cuál es el porcentaje entrenable del modelo que es un 0,36% que la bueno pues es obvio si reducimos el memory footprint con un tamaño adecuado reduciendo el tipo de dato y además congelamos prácticamente el 99% vamos más del 99% del del modelo pues obviamente lo dicho milagros no se van a conseguir pero vamos lo dicho yo sigo teniendo mantengo la expectativa y la esperanza de que esto se está estudiando muchísimo y se van a conseguir muchísimos mejores resultados en meses porque la velocidad lo que va esto vamos prácticamente te supera día a día usamos el eos token para hacer esta tarea ponemos en el pack token el eos token que es igual a 2 esto es una cuando estamos utilizando este tipo de tareas la causal lm es algo es una configuración que hay que utilizar por defecto creamos el trainer training arguments por defecto prácticamente por defecto 10 steps de calentamiento máximo de 300 un learning rate bajito flatten point de 16 aunque ya tenemos vamos a utilizar la configuración de bits and bytes con la cuantización en F4 directorio para los checkpoints login cada 1 step esto es la optimización hecha add-on con 8 bits report a 1db y el runname el data collector esta es una de las clases genéricas que hay en en Hugging Face para este tipo de tareas y empezamos el training el training tardó veréis aquí a ver si lo tenemos me parece que está al principio disculpa 11 minutos efectivamente 11 minutos tardó el training de un modelo de 7 billones de parámetros lo cual es con un dataset de 1,8 millones de registros lo cual está bastante bien y como digo siguiendo este al final pues como digo se conseguirá que esto funcione de forma adecuada aquí hacemos un push to Hugging Face si tenéis aquí podéis este es el que el que he subido yo para luego bajármelo aquí lo salvo también a OneDB para futuros usos aquí me estoy cargando el modelo original hice dos pruebas os pasaré dos notebooks uno en el que cargaba el modelo con cuantización NF4 y el otro sin cuantización si veis como os decía antes el modelo sin cuantización que veis que está aquí comentado pues el modelo sin cuantización tiene 30 gigabits de memoria o sea tratar de hacer inferencia con el modelo porque lo que quería probaros aquí que es lo que veréis en el otro notebook era comprobar como había mejorado el modelo de el Instruct versión 2 que está entrenado para múltiples tareas como había mejorado haciendo un COT haciendo un un fine tuning solo con COT pero bueno si utilizas el modelo tal y como te viene de de sin utilizar la cuantización no lo puedes cargar en esta GPU que tiene 40 gigabits de memoria porque pues bueno lo cargas pero en el momento que vas a hacer la inferencia como se dice desbordas la memoria del este o sea en el otro notebook que os pasaré veréis como como sale la inferencia con el otro que falla en algunos y en este otro pues pues no en las en las tareas de razonamiento sencilla las hace correctamente pero en otras más complejas no las hace bien entonces bueno aquí cargo el modelo el el PED model el modelo fine tuning que había cargado a me lo descargo y lo cargo en model y el tokenizer en tokenizer y como veréis en el otro el original lo tengo en model ori y tokenizer underscore ori aquí bueno hacemos un primer test que es bueno pues le da una instrucción y le dice que de este de esta lista bueno fijaros la la tarea es relativamente sencilla yo creo que hasta un niño de siete años o ocho años esto lo hace ¿no? de esta lista que contiene solo un número pues que me diga la suma final de los números obviamente la respuesta es 849 el esto el modelo lo veremos en el en el otro el modelo el versión 2 lo que hace es crear una un programa Python y lo ejecuta y te da el resultado correcto aquí el el modelo fine tuning lo que ha hecho bueno ha sido utilizar un poco el razonamiento la lista contiene los siguientes números o sea que la suma es 849 a ver si encuentro si os lo encuentro antes de finalizar el esto os lo os lo os lo enseño aquí hay otra esto ya lo utilicé este esta instrucción en otro de los vídeos es otra también un problema matemático bastante sencillo o sea voy al mercado compro 10 manzanas le doy 2 al vecino otro al al a la persona que repara las cosas al fontanero por ejemplo entonces voy y compro 5 más y me como una ¿cuántas tengo? pues bueno la respuesta es 10 y como veis aquí esto esta es una de las respuestas que me da el instruc B2 antes de que me desbordara la memoria y bueno el modelo se equivoca no perdón el modelo te da en este caso te daba también la respuesta correcta pero bueno nos da aquí un rollo patatero que bueno o sea que no no sintetiza demasiado bien el el resultado lo probamos con el modelo Fine Tuning y bueno el modelo da una respuesta bastante sintética ¿no? la respuesta 10 punto en fin miramos otra este este ha sido bastante bastante interesante aquí le digo cuando yo era este también lo probé en el vídeo de las técnicas de 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 Prontin y este no era capaz de resolverlo en Mistral y aquí lo resuelve correctamente o sea el Mistral V2 no era capaz de resolver esto sin entrenamiento y aquí lo está lo está resolviendo correctamente sin usar siquiera el let's think step by step ¿no? lo cual está bastante bien aquí le hago otro que es tengo un coche tenía un coche hace 20 años y a esa edad y a ese tiempo tenía 37 que viejo soy ahora o que edad tengo ahora pues bueno aquí el el original da la la respuesta correcta el el versión 2 y el y el versión y el versión fine tuning la da también correcta de una forma bastante más sintética que ha aprendido a razonar mi impresión creo que ha aprendido a imitar no a razonar y bueno este ya es el ejemplo final este vamos es un problema un poco más complejo matemático también de un tema cálculo de depreciación y bueno este este de aquí se aproxima pero falla porque no se calcula si la depreciación de de un activo e incluso si le doy la sentencia mágica del listing que este va a este aquí incluso lo hace peor aquí os pongo un ejemplo de cómo se hace la depreciación basada en porcentaje y bueno la respuesta adecuada era 35.849 que esta de aquí si bien se aproxima pero vamos o sea conclusión el modelo estos modelos como bien dice este paper no razonan en todo caso y como también corroboran otros que os he puesto aquí arriba hacen imitación o por lo menos a este tamaño los puedes hacer un fine tuning vas a conseguir que mejoren pero tareas con un dataset especializado fijaros que lo que ha conseguido que si ha mejorado un poco con respecto a lo que era la instrucción v2 pero esto deja a ver no da por lo menos en este tema en el razonamiento no da respuestas correctas cuando lo 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 complicas un poquito ni siquiera como se dice esto que quizás bueno quizás esto en este ejemplo es una es una necesitas un conocimiento específico yo no lo creo porque esto es bastante común pero bueno veis que en el momento que se ha complicado un poco la cosa ni siquiera la instrucción el fine tuning ha hecho que el modelo responda de forma adecuada no viene más que a corroborar lo dicho lo que lo que dicen que os los os los os los recomiendo que le eches un vistazo estos dos papers que que vienen a corroborar que bueno el dinero invertido en estos modelos grandes que si si habéis visto vídeos anteriores en el gpt4 se calcula que se han gastado 10 millones 10 o 65 millones ahora ahora no ahora no lo recuerdo pero bueno millones de dólares en definitiva se han gastado y se ha invertido muchísimo tiempo muchísima y muchísimos recursos en temas de infraestructura pues eso tiene tiene como se dice tiene un fruto y tiene unos resultados que si bien hoy día se está acercando los las técnicas se están acercando a ello pero todavía queda todavía queda y bueno aunque sean un poco decepcionantes no hay que perder el hilo no hay que perder la esperanza esto se conseguirá y yo pienso que en menos de un año estaremos haciendo esto ya con con un modelo como el 7B o con un Lama 2 también de 7 billones tardará un poco pero pero se conseguirá de momento estamos en el medio y bueno eso ha sido todo espero que os haya gustado y bueno si os ha gustado pues ya sabéis dadle un like y si no estáis suscritos pues suscribiros al canal venga hasta pronto hasta pronto Gracias.